Algunos de ustedes me han hecho esta pregunta y con algunos me refiero realmente a bastante y es el tema de comprar moto con tarjeta de crédito o comprar accesorios de moto o para moteros en general cuál es la mejor tarjeta de crédito o cuál es el mejor crédito en sí. En el día de hoy no vamos a hablar como tal de créditos en general, que sufi, que todo este tema. Quizá en un futuro, si este video tiene buena aceptación y ustedes le dan bastantes likes, en un futuro comparamos créditos de vehículos, ya sea para carro o para moto, a ver cuál podría llegar a ser el mejor. Pero en esta ocasión simplemente traigo directamente una tarjeta de crédito que posiblemente sea la mejor tarjeta de crédito o para comprar una moto o para los moteros en general. Depende del tipo de motero que seas, ya te voy a dejar esta cuestión, pero realmente puedes llegar a ser la mejor porque prácticamente tiene muchísimas características que benefician a las personas amantes de las dos ruedas. Esto parece una publicidad, pero no, no lo es. Simplemente vamos a hacerle como un revisado por encima de esta tarjeta. Así que vamos a empezar ya, no sin antes decirle nuevamente que le den like a este video si es que este contenido les interesa, pues para darme cuenta, si debo traer más contenido así. Bueno, la tarjeta de la cual les estoy hablando es esta de Avevillas, que se llama Auteco Mobility. Aquí vamos a encontrar una información, pero luego ya vamos a profundizar más en este tema. Entonces, vamos a ver por aquí su eslogan. Es ser el dueño del camino en tu moto requiere de beneficios únicos. Con tu tarjeta de crédito Auteco Mobility del Banco Avevillas, equipa tu moto con las últimas tendencias de accesorios con descuentos exclusivos para ti. Quedamos la velocidad y la comodidad y empezamos con sus beneficios primero que nada y es no pagas cuota de manejo durante el primer año desde la activación y a partir del segundo solamente si tienes, supongo que acá dirás saldo. Bueno, esto me parece bastante interesante porque como saben yo, una de las cosas que más obvio son las cuotas de manejo en las tarjetas de crédito. Me parece que no deberían existir, pero entonces el tema aquí es que solamente es durante el primer año y la exoneración como tal. Yo de hecho hice un video llamando a exonerar una tarjeta de crédito del Banco Avevillas y no me la exoneraron, entonces no tengo una muy buena opinión sobre esto, pero pues si a ustedes no les afecta eso, pues digamos que no sería un impedimento. Sin embargo, obviamente la recomendación siempre es mandar toda una cuota, comprar toda una cuota o si no tienen la posibilidad de ello, intentar o ahorrar para como tal comprar o si ya se ven muy forzados a utilizarla tal cual a varias cuotas, pues que no sean tantas cuotas. Luego por acá, 5% de descuento en taller y repuestos. En este caso solamente dice acá que aplica Kimco, Kawasaki y Victory. Si no estoy mal, creo que Auteco también tiene a TBS y el tema es, pues entonces en TBS no aplica esto. Pero bueno, por lo menos tendríamos para aplicarlo en Kimco, Kawasaki y Victory. Luego, 10% de descuento en accesorios de marcas licenciadas por Auteco, a Power, Shark, Axex y Nitrus. Aquí el tema es que quizá a muchos de ustedes no les interese accesorios de estas marcas, quizá buscan otras marcas y ahí es donde entra el dilema, porque si Auteco directamente no las vende, pues obviamente no se va a aplicar como tal ese descuento. Pero ahora también encontramos otro tema y es 10% de descuento con tu tarjeta, pero aquí yo pensé que este 10% de descuento aplicaba sobre, yo qué sé, una compra de una moto o algo por el estilo de un accesorio, pero dice sobre la tasa de interés vigente. Entonces supongo que, por ejemplo, si ustedes van a comprar algo y justo ese día la tasa de interés estaba un 50%, pues sobre ese 50% se resta un 10% porque la tasa de interés no quede tan alta, porque aquí dice como tal es. Y lo otro es que aplica sobre los establecimientos aliados y ahí faltaría ver cuáles son los establecimientos aliados de Auteco para ir como tal a comprar allá y que no aplica para compras virtuales, o sea que tocaría 100% físico, por lo menos en Auteco. Y luego recibe insumos o repuestos por tus compras en Auteco, supongo que será algo, si hacemos alguna compra o algo, nos dará una especie de regalo, solamente pues por haber hecho la compra directamente en Auteco con la tarjeta y será algún repuesto o alguna cosita por ahí chiquita, no creo que sea un gran beneficio esto. Por aquí encontramos esto, si ya cada uno de ustedes tiene que entrar a verlo, que si empleado, que si independiente, que si pensionado, que si transportadores, rentistas de capital, conductores no propietarios, tiene que venir aquí y mirar cuáles son las condiciones para cada uno de ustedes, empleados pues en este caso un certificado no mayor a 30 días, comprobante de pago, etcétera, etcétera, ya cada uno de ustedes debe ver eso, o posiblemente o prácticamente seguro en los Autecos debe haber un asesor que nos asesore obviamente frente a esta tarjeta, porque pues es directamente algo que también promociona Auteco. Porque como vemos por aquí, si vamos directamente a la página de Auteco, ellos tienen también una página dedicada y aquí sí están más detallados todos los beneficios y vamos a ver esto porque aquí es donde sí está lo interesante, el meollo del asunto. Digamos que en Avevillas está todo muy general, muy por encima, pero aquí sí lo vemos ya más a detalle. Y es tarjeta de crédito Auteco Mobility Avevillas, lo mismo para que llevas tu pasión por las motocicletas. Auteco y Avevillas se unen para sacar al mercado una tarjeta de crédito llena de beneficios exclusivos para los amantes de las motocicletas. Con ella podrás disfrutar de descuentos y ofertas únicas, acumularás puntos y contarás siempre con el respaldo de la ensambladora número uno del país y nuestro aleado financiero, el Banco de Avevillas. Esta es la oportunidad para vivir un mundo lleno de privilegios y descuentos diseñados para ti. Bueno, no sé por qué estoy hablando así, perdón. Algunos de ellos son. Entonces empezamos acá. No les quiero revelar todo de una vez, sino que vamos uno por uno porque este tema está interesante. Entonces, en primer lugar, obtén un 5% de descuento pagando hasta 15 millones o el 3% pagando desde 15 millones un peso hasta 50 millones en una única transacción por vehículo nuevo adquirido. El descuento solo aplica para transacciones de compras de vehículos nuevos, no aplica para SOAT ni para matrícula. Es decir, si el excedente está como tal en el SOAT y en la matrícula, pues eso no va a aplicar como tal ahí. Pero entonces aquí el tema es que posiblemente aquí es donde uno dice, bueno, esta posiblemente sea la mejor tarjeta de crédito para comparar moto, porque realmente si queremos algo hasta 5 millones, hasta 15 millones, disculpen, pues nos van a dar un 5% de descuento, cosa que los créditos tradicionales lo único que hacen es darnos como tal el crédito, quizá una tasa de interés preferencial, pero hasta ahí llegaron. Y luego, pues si queremos algo más de 15 millones, que ya esta moto ya podría llegar a ser una Kawasaki, que era lo que leíamos anteriormente, pues nos llegan a devolver, o bueno, devolver no, básicamente descontar un 3% en este caso. Y pues obviamente peor es nada. Y uno dirá, no, checho, pero es que ellos eso se lo cobran en los intereses y todo ese tema. Efectivamente, pero ustedes pónganse en la situación en la que acá no dice ni número de cuotas, ni nada por el estilo, no dice ni 5 ni 10. Entonces, si ustedes tienen la cantidad de plata suficiente ahorrada en efectivo para pagar, pues no la compren con su efectivo. Simplemente lo que van a hacer es coger la tarjeta, digamos, la sacan, ojalá se las aprueben, van como tal al concesionario, compran la moto, el vehículo tal cual, con su tarjeta, le sale un 5% más barato, un 3% más barato, pero lo pagan directamente con su efectivo y así ya salió todo. Obviamente que si nosotros mandamos esto a 20.000 cuotas, pues obviamente en los intereses la entidad va a terminar cobrándose ese descuento que nos está dando. Ahora, 5% de descuento en repuestos originales de la marca Kimco Kawasaki Victory, lo mismo, solamente están esas tres marcas. Además, en líneas especiales como llantas y neumáticos, que son Maxione, Queen y Rider, baterías Megabat y Nitrox, y lubricantes móvil Super 4T Ultra, y 10% de descuento en accesorios de las marcas AP, Forza, Shark, Access y Nitrox, pagando con la tarjeta de crédito Auteco. Entonces ahí está, 5% de descuento en estos repuestos y todo este tema. Lo que les decía anteriormente, digamos en caso de que uno vaya a una revisión o algo de una moto y toque comprarle algún repuesto, todo este tema, pues de por sí también en cuanto a las revisiones, hagan de cuenta que ustedes ya tienen moto, no tienen la necesidad de comprar la moto en este momento, pero si tienen alguna moto de estas marcas, entonces van constantemente a revisión, le tienen que comprar repuestos y todo ese tema, pues van a pesar de que ustedes tengan su dinero en efectivo, pagan con la tarjeta de crédito Auteco y así pues se ahorran un porcentaje de dinero ahí de una vez. Ahora, descuento en la financiación. En todas las compras que realices en los establecimientos de la red Auteco, tendrás un 15% de descuento sobre la tasa de interés vigente que pagas al banco, esto es lo que veíamos anteriormente. El descuento en la tasa de interés no aplica para compras en la tienda online de Auteco, eso también ya lo habíamos visto, no pagas cuota de manejo durante el primer año y a partir del segundo, si pagas, aquí también viene directamente por si es amparada o por categoría. En este caso, la clásica nos cobra 16,100 pesos de cuota de manejo, la Gold, no es mucha la diferencia, supongo que estos precios estarán desactualizados y habría que mirar las tasas y tarifas directamente a habillas, pero solamente sube 300 pesos y también podemos utilizar esta tarjeta en modo amparada que la verdad es bastante chévere, para el que no sepa que es amparada es que, digamos, si su hijo es el que quiere sacar como tal o su primo o el que sea, quiere sacar la moto pero quiere hacerlo con su propia tarjeta, pues ustedes sacan esta tarjeta, tal cual ustedes a su nombre, pero sacan otra tarjeta aparte de la misma tarjeta, es como un hijito de la tarjeta que se la dan amparada, por eso se llama, o sea, como a su hijo, a su primo, el que sea, como para que él sea el que sea responsable de esa compra o de esas compras y pague directamente. Luego, con cada compra realizada en establecimientos de comercio acumulas puntos tu plus que podrá redimir por dinero o millas de programas. Bueno, esto ya no es tanto de que sea UTECO ni nada por el estilo, sino que esto ya es del grupo Aval directamente. Bueno, y lo otro es que acá veíamos que esto iba hasta el 31 de diciembre de 2022, por eso les decía que esta página está desactualizada, quién sabe a día de hoy, pero yo supongo que no habrá cambiado mucho, pero sí algo que encontramos y es lo que me estresa que uno tiene que escarbar y escarbar la información y no la ponen por ahí fácil, pero en este caso, acá ya en el asterisco, ya en los términos y condiciones bien pequeños, dice que en caso de compra de moto aplica cualquiera de estos, no aplica solamente a los que vemos más arriba, sino que acá, Kimco, Kawasaki, Super Soco, Segway, Starker, Benelli y Victory, o sea, acá hay más opciones, por ejemplo, las Benelli, uno diría, no, pero es que en Benelli no aplica, pero aquí sí aplica, entonces pues eso es lo estresante de que ellos no pongan todos los datos y aquí pues ya podríamos hacer la solicitud y según estuve leyendo también para poder solicitarla toca acercarse a una oficina sí o sí, no se puede a través de Auteco ni nada, creo que toca sí o sí en oficina de Avevillas o pues digitalmente, pero solamente a través de Avevillas, no a través de Auteco como tal y pues lo típico, los puntos importantes y es que para poder comprar la moto tiene que ser a una sola transacción, es decir, ustedes no pueden ir y decir, no vea, le pago 5 millones con esta otra tarjeta y con la de Avevillas cancelenme ahí unos 10 y listo, ya, no, digamos que la compra total de la motocicleta tiene que ser tan solo con la tarjeta Auteco para que aplique como tal el descuento, la verdad, bastante chévere eso, pero bueno, como les dije al principio, díganme si quieren que traiga algún video comparando todos estos créditos de vehículo tanto para carro como para moto para cuál es el mejor, sinceramente en este momento no está tan bueno, ¿por qué? porque las tasas de interés están por los cielos, sea el crédito que sea, sea crédito de vivienda, sea crédito de vehículo, sea cualquier crédito, están por los cielos, no es el mejor momento, pero por lo menos podríamos calificar algunas otras características y nos dan descuentos y nos dan bonos y todo eso. Si llegaron hasta este punto del video, pongan un ícono de una moto para saber quién llegó hasta este punto y si, no sé, les gustan mal los carros, pues pongan un ícono de un carro y listo para traer en un futuro ese video. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao.